Bienvenidos nuevamente, ya sé, ya sé, toda la vida el profesor Lazarte se desaparece, toda la vida no viene, no nos hace transmisiones. ¡Qué barbaridad! Pues lo siento, he pecado, sí es cierto. La vida de tener, bueno, una familia numerosa, muchas responsabilidades, es muy complicada. Pero aquí estoy nuevamente, a pedido del público, a pedido de mi fanaticada, a pedido de toda la gentita linda, bella, hermosa. Espero que se encuentren muy bien. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que es muy importante, ¿de acuerdo? Que es, ni más ni nada menos, que un feedback que nos han pedido en la universidad, pero que creo que viene bien, creo que es una iniciativa interesante que probablemente se vaya a materializar para algunos otros cursos. Entonces nos han pedido que en este caso lo hagamos en la unidad número 3. Y aquí estoy, precisamente, en la unidad número 3 de tu curso de psicología y la personalidad, precisamente para poder ayudarte. Así que me voy a ir derechito a la autoevaluación, acomodarnos bonito. Ahí está, incluso con lobo, ¿eh? Ahí está, muy bien. Pero, ¿qué tal, Cherry? Ahí está. Ahora sí creo que ya puedo leer correctamente las preguntas. Bien, ustedes calmados, no se preocupen. Acá está su profesor Lazarte. Bien. Pregunta número 1. Dice, Albert Ellis propone el enfoque psicoterapéutico conocido como la terapia psicoanalítica. Bueno, empezamos muy duro, ¿no? Empezamos fuerte, me parece. ¿Cómo que la terapia psicoanalítica? ¿Qué pasó? ¿De dónde me sale esta pregunta? A ver, vamos a ver, espere, 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 vamos a ver si puedo hacer. Algunos se acercan. Algunas, a ver, ahí está. ¿Cómo? El profesor Lazarte leyendo, ¿no? Como que, ¿cómo que Albert Ellis la terapia psicoanalítica? No creo, no, no creo. Ese es Freud. Terapia de reforzadores positivos. ¿Qué? Terapia racional emotiva conductual. Ajá, ajá, creo que por aquí va. Albert Ellis fue el padre de la terapia racional emotiva conductual. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Mientras que Aaron Beck es el de la terapia cognitivo-conductual. Así que, sin miedo al éxito, este, vamos a marcar esta preguntita. Muy bien. Pregunta número 1. Ya está, dice. El experimento que realizó Walter Mischel es conocido como test de relaciones objetales. ¿Qué es esto? Por Dios, es recontra freudiano. ¿No? Test de la golosina. Bueno, particularmente es el test del marshmallow, ¿no? Pero podría entender que hayan hecho una variante y le digan que es el test de la golosina. Test de trazado, no sé. Test de la figura humana, ¿no? Pobrecita Karen McCover. No. Test del control mental. Dios mío, ese es de la escuela de los Jedi. Yo creo que este es el test de la golosina. Vamos a ver. No sé cuánto me saco, chicos. Ya les digo que yo no he hecho este, o sea, yo no he confeccionado las preguntas de este test. Así que, de alguna manera, estoy en posición, en modo alumno, para ver cómo ustedes experimentan esta circunstancia. Vamos a ver. Dice, Albert Bandura presentó su experimento conocido como el muñeco agresivo. Mierda, ese es Chucky. El muñeco sublime. Un chocolatón ese. El muñeco bobo. Bueno, yo creo que va por ahí, ¿no? El muñeco bobo. El muñeco vivaz. Y el muñeco para el aprendiz. Faltó ping-pong, ¿no? Faltó un muñequito muy guapo y de cartón, ¿no? Se lava la carita con agua con jabón. Muñeco bobo, pues muchachones. No se equivoquen. A ver, la instrucción del experimento de Walter Mischel, el del marshmallow, ¿no? Consistía en que el niño espere que su amigo coma el dulce después que regrese la maestra. Que espere y deje a su amigo entrar a comer el dulce. Acá, ¿dónde tienen amigos? O sea, no sé. ¿Quién tiene amigos? Bueno, que no espere a nadie y se coma el dulce junto a su amigo. Pero, ¿por qué me saca un amigo? No entiendo. A ver, el experimento de Mischel era básicamente el test de marshmallow donde tenías a una criatura al frente. Y se le decía, una profesora, una facilitadora, le decía, mira, vas a tener que esperar un ratito. Yo voy y regreso. Si me esperas y no te comes el dulcecillo, vengo, a mí regreso, a mí regreso, te doy dos. O sea, te duplico la dosis o la ración que tienes ahí. Entonces, el desafío de la criatura es ver el dulce y no comérselo. Y esperar, ¿no? Poder controlarse. Bueno, que se coma el dulce mientras que es, bueno, espera que regrese la maestra. Ahí está, pues. Es ese. Que no comiera el dulce durante un tiempo y si esperaba le darían otro dulce más. Ah, esta alternativa es la correcta. Que no comiera el dulce durante un tiempo y si esperaba, no sé si el uso de las comas es correcto, ¿no? Y si esperaba, bueno, le darían otro dulce más. Correcto, esa es. Alternativa E. Vamos a ver. Aaron Beck centra su interés en las traumas. Me encantó, ¿ah? Me encantó. Sería en los traumas psicosexuales, en la disonancia cognitiva afectiva, en las distorsiones cognitivas. Ok, yo creo que va por ahí, ¿no? Uno de los conceptos clave de la terapia cognitivo-conductual son las distorsiones cognitivas, ¿no? Las conductas agresivas, las relaciones tóxicas, nada que ver. Distorsiones cognitivas, ¿no? Vamos a ver. Estoy como que sudando frío, ¿no? ¿Qué pasa si Halber? Dios mío, qué vergüenza. Qué pelón. Distorsiones cognitivas, ¿va? Sí, de todas maneras. A ver, el objetivo fundamental de Michel, del experimento de Michel, era demostrar, ¿qué cosa? La fuerza de voluntad para seguir estudiando. ¿Cómo? A ver, este, la habilidad de controlar su agresión. ¿Agresión de quién? Este, quizás en el muñeco bobo, ¿no? La habilidad y la rapidez de los niños para comer. Bueno, las estrategias o habilidades cognitivas ante la fuerza de voluntad y pensamiento. Y las estrategias comportamentales frente a sus pares. Bueno, acá la verdad es que creo que hay que revisar con detalle. Yo creo que Michel era de la tendencia cognitiva, definitivamente, ¿no? Ante la fuerza de voluntad y pensamiento. Yo creo que es esta, ¿no? Creo que es lo más cercano, ¿no? A ver, el objetivo fundamental de la logoterapia es, selecciono una, dice, la persona comprenda sus instintos. La logoterapia tiene que ver con la terapia del sentido de la vida, ¿no? Vamos a ver, encontrar la relación del ello, el yo y el superior. Digo, pero qué tal, este, tienen como, están muy, muy fuertes con este tema de la, del psicoanálisis, ¿no? Para todos. La persona comprenda su malestar psíquico y la supere con ayuda. La persona comprenda el sentido de la vida de su propia existencia. Esa es, esa es, ¿ah? Encontrar sentido de las etapas psicosexuales. ¿Pero qué pasa? ¿Quién hizo esta pregunta? Alguien un poquito sexualizado, dice. Yo creo que, casi marco, casi marco, creo que es esta, la D. Seguimos, faltan unas preguntitas, dice. La logoterapia fue elaborada por, bueno, creo que es Víctor Frank, ¿no? No hay vuelta que darle. Ni siquiera para leer las otras. Víctor Hugo, mira Víctor Hugo. A ver, siguiente. La escuela humanista, creo que hay un problema con el uso de las mayúsculas, ¿no? Hace un rato logoterapia, bueno. La escuela humanista de Carl Rogers considera, coma, considera que la persona, este, bueno, no debería haber una coma, ¿no? Entre sujeto y predicado no hay coma, ¿no? La escuela humanista de Carl Rogers considera que la persona cambia cuando, cuando se somete a hipnosis, conectarse con el ello, el yo, creo que acá les gusta conectarse con algo, ¿no? La verdad que... Detecta sus pensamientos catastróficos. Es real, se valora, ve el mundo interno de uno mismo o hace catarsis. Nada que ver. A ver, Rogers es el padre de la psicoterapia humanista, eso está clarísimo. Y él hablaba de la genuina, digamos, expectativa de todo ser vivo, de desarrollarse, lograrse en su vida, ¿no? Particularmente cuando hablábamos de las personas también, tenían lo mismo, ¿no? Tenían necesidad de lograrse, alcanzar todo su potencial, etcétera, etcétera. El problema es cuando condicionamos nosotros el afecto, ¿no? El aprecio positivo condicionado, creo que es, ¿no? Que normalmente ejercemos con nuestros hijos, ¿no? Si te portas bien, te voy a querer. Si te portas mal, no te voy a querer. Te voy a dejar que te lleve el ropadejero, que te lleve XYZ. Entonces, eso condiciona de una manera perversa al ser humano y, pues, la criatura deja de ser quien es. Entonces, creo que el espíritu de este redactivo, que es medio capcioso, ¿no? Es que la gente pueda valorarse, ver su mundo interno y, obviamente, con eso alcanzar cierta plenitud, ¿no? El ser humano, la persona plenamente funcional, es uno de los temas que él abarca, ¿no? Que es una persona que puede ser libre de experimentar sus emociones, obviamente sin hacer daño a los demás, ¿no? Bueno, vamos a ver. Creo que he llegado a la pregunta nueve. Siguiente pregunta. Pregunta diez. El primero en utilizar el término aprendizaje social fue Rogers, Freud, Michel, Watson o Rotter? Bueno, Julian Rotter fue quien desarrolló, pues, el tema del locus de control, ¿no? El locus de control, tanto externo como interno, tiene que ver con la tendencia que tenemos nosotros asignar el, digamos, la responsabilidad, la causalidad de las cosas que nos pasan hacia, digamos, aspectos exógenos o endógenos. Ya sea, pues, cosas que pueden ser, por ejemplo, una persona que diga, ¿sabe qué? Esto me ha ocurrido porque, porque Dios es bueno, porque, porque la gente es así, o sea, no asume su responsabilidad y, por tanto, tiene un locus de control externo. En cambio, si es una persona que asume su responsabilidad y cambia y mejora y desarrolla estrategias para ello, entonces, es una persona con locus de control interno. Naturalmente, lo hemos dicho en clase, cuando una persona asume su propia responsabilidad es mucho más llevadera para desarrollar, pues, sus procesos terapéuticos. Así que, enhorabuena. Bien, yo creo que es, por tanto, Julian Rotter porque, digamos, va en relación a lo que, bueno, es el más cercano, honestamente. Vamos a ver. Así sale el resumen del intento. Vamos a ver si esta es. ¿Qué es esto? Enviar todo y terminar. Mira, no se vea. Es como que te manda una pantallita de qué preguntas has respondido bien o no. O no, en qué respuestas, qué preguntas has logrado responder. Y si te has olvidado una, vuelves y ya. Vamos a ver. Enviar todo y terminar. ¡Ajá! Perdóname. Ahí están los resultados. Bien. Hemos pasado piola. Hemos pasado, digamos, correctamente. Si les gusta que haga este tipo de autoevaluación, bueno, feedback de las autoevaluaciones, feedback de los productos académicos, de manera que puedan aprender un poco más. ¿Les parece? Probablemente el próximo ciclo no esté enseñando psicología y la personalidad. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ya les contaré algunas novedades más. Bien. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta pronto. Ya saben. Ya saben. No se vayan a ir sin suscribirse. Darle like a este video. Dejadme sus comentarios. Déjenmelo en los comentarios realmente. Si es que les ha gustado a que al menos pueda ser un tiempito en la agenda para hacer figlo a este tipo de cosas. Y encantado de la vida. Encantado de la vida poder ayudarles. Un abrazo. Cuídense mucho. Adiós.